Los perros que comen muy rápido tienden a tragar mucho aire y esto aumenta el riesgo de torsión de estómago. La torsión de estómago es un síndrome muy peligroso que se da especialmente en razas grandes, pero del que ningún perro está exento. Cuando el perro sufre una torsión de estómago, su estómago se gira sobre su eje, la comida queda tapada dentro y el perro necesita una intervención veterinaria urgente para salvar su vida. Hoy vamos a revisar y valorar la efectividad de 4 trucos para que nuestro perro coma más despacio. Hola, soy Manuel de Cana y Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy, además de las 4 técnicas, tengo preparados 2 tips extras que los compartiré contigo al final del vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo un link donde te explico cuál es la causa central de la desobediencia o de los problemas que puedes estar experimentando con tu perro. Pásate a visitarlo cuando acabes de ver este tutorial. Y ahora sí, ¡vamos! Lo primero es decirte que los perros no mastican, que tragan o si mastican, mastican lo mínimo posible. Vamos a ver qué comportamiento tienen Lola e India ante un pedazo de carne. ¡Vualá! Bueno, vamos a ver si se para a masticar este pedazo de carne o qué hace. Parece que no lo ha masticado mucho. A ver este otro. No, no lo mastica mucho. No le voy a dar más, no voy a ser que le siente mal, que India todavía no está acostumbrada a la dieta natural. Vamos a hacer la prueba con Lola. Vente. Venga, vamos a ver ahora con Lola si mastica o no con un trozo más grande. Pues tampoco parece que haya masticado mucho. Esto es completamente normal, ya que es una característica propia de los depredadores. Ellos tragan la comida. Ahora vamos a revisar las cuatro técnicas para intentar que nuestro perro coma más despacio. Lola come unos 370 gramos de comida a diario. Vamos a dividir 400 gramos en paquetitos o en porciones de 100 gramos y vamos a hacer las cuatro pruebas para ver cuál es la más efectiva. ¡Tumba! Vamos a preparar ahora 100 gramos para realizar la primera prueba. La primera prueba consiste en ponerle piedras dentro del bol de pienso. Hay quien pone pelotas también. Lo que pasa es que yo sé que si pongo pelotas con Lola no va a funcionar porque las va a sacar. Y se va a mover el pienso porque está muy acostumbrada a coger pelotas. Entonces, tenemos el cronómetro a cero. ¡Ok! Vale, ahora ya ha acabado. Ahora, aunque sigue buscando, ya ha acabado. Ha tardado un minuto casi 15 segundos. Muy bien, la verdad que me ha sorprendido. Pensaba que iba a ir más rápido. Venga, vamos a por la segunda prueba. Para esta segunda prueba lo que vamos a hacer es utilizar un juguete interactivo. De hecho, serviría cualquier tipo de juguete interactivo. Yo tengo a mano este y es el que vamos a probar. Estos, además, le proporcionan también estimulación mental. Así que tenemos la ventaja de que el perro se va a cansar un poquito, se va a estimular a nivel cognitivo. Un minuto, 21 segundos. Ha sido un poquito más efectiva esta prueba. Aunque también si le debemos quedar los 360 gramos aquí, le vamos a tener que hacer varias partidas. Igual nos va a dar más faena. Así que, más o menos, habría que valorar la comodidad para esos segunditos que le sacamos de más. Venga, vamos a por la tercera prueba. Esta tercera prueba consiste en ponerle el bol en alto. La altura ideal es en el pecho o en los hombros del perro. O sea, sería aquí. Esto sería la altura ideal. Este sistema, lo único que está contraindicado es si el perro ya ha sufrido una torsión de estómago. Así que, bueno, si ese es vuestro caso, no lo practiquéis. Vamos a poner el cronómetro en marcha. Entonces hay algunos dispositivos que fijan el cuenco de la comida en alto. No hace falta toda esta manera de infernalia, pero yo como no lo tengo, lo voy a hacer así para hacerle solo la prueba. Acero. Ok. Venga, muy bien. 24 segundos con 95, casi 25 segundos. Desde luego este me parece que va a ser el menos efectivo. Se ve que poner al comedero en alto lo que hace es que el perro no tenga que agacharse tanto y por lo tanto provoca que entre menos aire y es mejor. Pero hemos visto que a nivel de efectividad del espacio poca diferencia hay. Venga, vamos con la cuarta prueba y última. Esta prueba consiste en tirar al suelo todo el pienso. Entonces, aquí como que tenemos una especie de césped artificial, lo que voy a hacer es intentar que se esconda. Lo que pasa es que no va a quedar muy escondido. Bueno, entonces, si en casa tenéis césped, claro, ahí sí que se va a esconder bien. Si no, lo que podéis hacer es apagar la luz y que el perro tenga que ir por el olfato. Tenga que buscar la comida a través del olfato. Vamos a empezar con la prueba de la comida en el suelo. Tenemos a Lola esperando. Cronómetro a cero. Ok. Ok. Parece que ya ha acabado. Debe quedar algún granito, pero prácticamente está a la ración. Dos minutos y dos segundos prácticamente. No queda ni un solo grano de comida en el suelo. Venga, y antes de deciros los dos tips extra que os he prometido, vamos a hacer la pregunta. A mí, la técnica que más me ha convencido ha sido la de las piedras. Porque en mi caso, sí que el olfato en el suelo es brutal, es la que a la perra le ha costado más rato. Pero en mi caso, a mi perra, estoy seguro que le va a obsesionar con ir buscando comida en el suelo. No le pasa a todos los perros. En todo caso, experimentarlo con vuestro perro, probarlo. La de las piedras me parece que dura bastante. Le ha costado comérsela. Tengo que... Tendría que probarla más tiempo a ver si le va a hacer alguna rozadura con las piedras. Yo creo que no, que no va a haber problema. De todas maneras, se puede probar también con una pelota. Así que la técnica que a priori más me ha gustado es la de las piedras en la comida. Déjame abajo en los comentarios qué técnica es la que más te ha gustado a ti. Tip extra número uno. Si tienes más de dos perros y les estás dando de comer juntos, prueba de separarlos. Porque probablemente, cuando están comiendo juntos, sienten esa presión competitiva por acabar antes la comida para que el otro no se la coma. Así que yo de ti haría la prueba de ponerlos por separado a ver qué tal. Y el segundo tip es que si come muy rápido, probablemente es porque tiene mucha hambre. Si le estás dando una única sola toma, le puedes dar dos o tres tomas. Repartirle la misma cantidad de comida en dos o tres veces. A ver si de esta manera calma un poco su apetito. Abajo en la descripción te dejo el link donde te explico cuál es la causa o el motivo central de la desobediencia o de los problemas que puedes estar experimentando con tu perro. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, un buen pulgar arriba. Te agradeceré mucho que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este semana a semana. Recuerda evitar que tu perro coma demasiado rápido. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto.